Cayó otro de los que figuraban en el cartel de los más buscados en el Magdalena Medio. Se trata de Alias Omar, quien fue capturado en medio de un operativo desarrollado en Santa Rosa, sur de Bolívar, por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Este hombre, según las autoridades, era integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Guillermo Arista del ELN y quien sería el encargado del abastecimiento de víveres y medicamentos en esta zona. Gracias a las actividades de registro e identificación de personas en el municipio de Santa Rosa, se logra la captura de un sujeto conocido con el alias de Omar. Este sujeto es requerido por el delito de homicidio, se encuentra en el cartel de los más buscados, también tiene nexos con una estructura delincuencial, redes de apoyo al terrorismo del Frente Guillermo Arista del ELN que delinque en esta jurisdicción. Alias Omar estaría vinculado a esta estructura desde el año 2015. Importantes resultados en cumplimiento de los planes permanentes que desarrolla la Policía Nacional en todo el departamento del Magdalena Medio. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio, donde un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento. ¡Gracias! ¡Gracias!